Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de Lake y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso De momento voy a poner los rayos X, que son muy muy importantes Y estamos en un 2 para 2, como sabéis, me encanta, bueno ahí le está viendo, acaba muriendo Pero la bala se la mete su compañero, así que ronda para el equipo antiterrorista Como veis estamos en panorama chicos y chicas, vamos a probar que tal va la repetición Como sabíais, cuando lo hice por primera vez en esa fase alfa Este tío lleva en hack, parece que lleva en hack, atención que se han personalizado los hacks, cuidado con ello Porque es lo que parece, de momento 2Gshot va muy muy seguro, sabe que está ahí arriba, acaba con él su compañero Atención como digo al line hack Siga habiendo bastantes problemas con la demo, como habéis visto, no sé si lo estáis escuchando Vaya bala lo ha metido, es muy raro como se escucha Estamos en fase beta ahora mismo de panorama, ¿vale? Este vídeo lo estoy grabando el lunes, o sea lo estáis viendo el viernes evidentemente Pero lo estoy grabando el lunes porque en estos momentos estaré en la Dreamhack Valencia Así que no sé si habrá cambiado algo, ¿vale? Lo digo por eso, por si ha cambiado algo Pues este tío está bastante tranquilo, solo va a USP, todo lo que está dando es headshot Tiene tanto wallhack como linehack y se nota una auténtica barbaridad Es que el cabrón solo está yendo a USP O sea, ya para que veáis el disrespect, ¿eh? Aquí supongo que le matarán, aunque ha conseguido conectar una cabeza Y nada, pues lo de siempre, ¿no? Gente busteando a otra para subir a global en 2 para 2 Porque, por Dios y la Virgen, fijaros, ¿eh? Es una auténtica barbaridad lo que estamos viendo en este cazando hack Es que no sé cuántas semanas llevamos, me parece que estamos al borde de la 125 Son una auténtica barbaridad, ¿eh? Bueno, ahí acaban con él, así que chicos y chicas, ¿qué es lo que lleva? Evidentemente lleva wallhack, lleva linehack y vamos a decir que el resto no lleva nada Tramitamos el veredicto y ahora toca abrir cajas como siempre, chavales Y una cosa que os voy a pedir, por favor Podría tener cazando hackers más apoyo en cuanto a likes y demás Porque os habéis relajado y esta es una serie que de verdad a mí me gusta mucho subir Por cierto, nos ha tocado, atención, vamos a ver el estado Está en Factory New Al loro, ¿eh? Ya con esta apertura, ya con este arma que se ve increíble Ya ha rentado la apertura Porque vale más que las 9 cajas que vamos a abrir Bueno, lo que iba diciendo chicos, me gustaría que tuviera más apoyo esta serie Por todo lo que significa, ¿no? Que se eliminaran los hackers de nuestro juego y que sigamos haciéndola Porque ya sabéis, ¿no? Que yo me baso mucho en eso, en el apoyo para subir contenido Ya que es muy importante, ¿no? Te motiva más a seguir con la serie Vale, una rosa, dos azules, no está nada mal Así que ahora toca ir a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage 5 para 5 Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso Una cosa que me ha llamado la atención Es que tú normalmente cuando hacías un cazando hackers Tenías que esperar un tiempo Atención a la granada que le ha tirado a su amigo Está en una situación muy complicada Pero un spot muy bueno, en un lugar muy bueno Mata al segundo, al tercero no ha podido De momento nada raro, de momento todo correcto Como estaba comentando, chicos Ahora no tienes que esperar para hacer los cazando hackers A no ser, evidentemente, que pongas toda velocidad por mil Y eso me gusta muchísimo Porque había gente, pusieron ese límite de tiempo Porque había gente que lo ponía todo el rato a por mil Y no se puede verificar si alguien es hacker o no A ver, evidentemente, a no ser que sea muy cantoso Hay que prestar atención porque si no Imaginaros todos los reportes Parece que lleva... No sé qué deciros, ¿eh? Que listo, que listo, que listo Vamos a seguir pasando Pero los spots han sido perfectos Y todo lo ha hecho... O sea, ha sido... No me lo creo, no me lo creo Sigamos viendo Ya veréis como lo va a hacer justo en el momento, ¿eh? Atención ¿Veis? Deja de mirar la zona de corta El terrorista no ha hecho absolutamente ningún ruido Esta persona lleva wallhack mínimo De momento nada Por aquí están todos en A Van a rushear la bomba de A Así que vamos a ver qué es lo que hace aquí el compañero Mata al primero El segundo no le mata Aquí no he visto a Einhack Pero en la segunda ronda que hemos visto que he dicho Hostias Ahí sí pienso que llevaba en algún momento Einhack Vuelve a ser A Si una cosa funciona, ¿para qué modificarla? ¿No? Es lo que se suele decir Vale Ahí le tenemos Ese terrorista muere Y a partir de aquí ¿Cómo van a hacer los terroristas? Van a ir hacia medio La bomba de B Vamos a ver lo que hacen La bomba desde luego va hacia B Tiene uno en medio Ahora lo sabe perfectamente Está muy tocado El wallhack, tío Vale, está inside el terrorista Vamos a ver cómo lo hace Ahí tiene el fuego El terrorista está a don, ¿eh? Uh Se ha escapado, tío Va a intentar desfusar Sí Mientras él ¡Atención, eh! ¡Atención! ¡Qué pena! Se ha quedado sin balas, tío La de Hacking de vida ¡Qué auténtica pena, tío! Sigamos viendo Sigamos viendo ¡Qué auténtica pena! Van a hacer otra vez lo de A, ¿eh? Es que les está funcionando ir a A A ver si se la hace, tío Vale, ahí sabe que tiene a alguien Este es, este... Es muy complicado meter los tiros ahí No sé si lo pensáis Porque tenéis que tener unos reflejos muy locos Mira, tira el molo Sabía que ahí había alguien más Vamos a ver Hay un aguantando En... Para ver si rusian ratas Creo O está en corta No está en corta No sabría deciros Sí, sí, sí Ahora ha bajado De la ventana Es que hay veces Que se le va la mira Como si tuviera Enhack Es que no sé si lo notáis Pero como que si se le fuera la mira Sigamos viendo Vale, medio Él aguanta el pixel Tú esto no lo puedes hacer O sea, este... Este... Es que te revientan Si estás en esta posición Que él sabe perfectamente Que ahí hay alguien Y falla el disparo ¿Cómo se puede ser tan malo, tío? ¿Cómo se puede ser tan malo? O sea, teniendo un onehack Sabiendo que está ahí Solo tienes que esperar A que asome Y el tío falla las balas A ver Vamos a ver A mí me da, tío Que en algún momento Se ha mostrado el onehack Porque se le iba la mira Pero es que... Decidme en los comentarios Si vosotros pondríais la mira o no O sea, si pondríais onehack o no Vamos a ver Hay un terrorista Y la bomba de A Ahí tiene a uno Le da headshot Le tira el mole al otro Porque evidentemente sabe que está ahí Lo que está haciendo es inteligente Porque ya no hay el techo ese Le puede ver perfectamente ¿Veis? Antes estaba el techado ese Que lo quitaron con la nueva actualización Vale Sigamos viendo Es terrible, ¿eh? Es terrible como alguien Y os digo que va a haber gente Que a este tío no le va a poner Que lleva hacks Os lo digo en serio Porque más o menos Te simula Más o menos Pero hay muchas cosas Que han sido cantadas Y como digo Es que le pondría Onehack, tío Pero no lo voy a poner Porque no estoy al 100% Estoy al 90% Y ya cuando empiezas a dudar Por cierto, le acaba de meter ese tiro al humo Vale Volvamos a ver Aparte los terroristas Sobre todo se deben estar oliendo Que este tío va cargado Porque siempre está En la bomba Donde ataca la peña Siempre Vale Mata a uno Tiene a otro en tetris Tiene a uno en palas Es lo que os digo, ¿no? Oye las cosas Yo juraría que llevaba A Einhack, tío Si hubiera metido ese nosecub Le hubiera puesto a Einhack 100% Pero vamos a permitírselo, chavales Vamos a dejarlo Al último se lo cargará Evidentemente Con lo que lleva Vamos a poner que no lleva Einhack ¿Vale? Vamos a poner que no lleva Einhack Evidentemente Si lleva Wallhack Y el resto No le podemos poner nada, chicos De momento Dos de dos Vamos a seguir abriendo cajas Vamos a ver si nos toca algo A vosotros que os gusta más La anterior apertura de cajas Esta Decídmelo en los comentarios Aún no he visto, eh Cuando sale O sea, a mí me tocaron unos guantes Como sabéis Pero no me apareció el símbolo dorado Me encantaría ver El nuevo símbolo dorado Como lo han hecho Porque antes no estaban Y lo modificaron Vale, tenemos la morada Vamos a poner la última caja Venga, va Dame algo bonito Aunque como digo Ya con esa AVP Vamos muy, muy servidos Va a ser un azul Pues nada, chicos y chicas Vamos a por el último sospechoso Último sospechoso Del día de hoy Volvemos al mapa Que se considera El nuevo Dastos En cuanto a hackers Porque no paran de salir hackers En este mapa Estamos en Mirage Y vamos a ver Qué es lo que hace El sospechoso De momento Con la Max 7 Aguantando aquí Es una muy buena alternativa Tengo que decirla Y no sé si alguno de vosotros La utiliza De estar En este sitio Holdeando Esperando A que los terroristas Pusen Tú estás con la Max Aquí tranquilo Y con Tan solo estando tú A lo mejor te puedes hacer Un par de bajas Si no te tiran utilidad Como Molotov O como Granadas Así que vamos a ello De momento Salta Y hace el Caculi Atención O el Colsera Como lo queráis llamar Se ha cargado al primero Pero flipante Atención Lo que se acaba de hacer Tiene uno cerca Vamos a ver si lo sabe No lo sabía O es lo que parecía Mata al segundo Atención No sé Es que No sé si lleva No lo sé Plantena El terrorista Consiguen Acabar con él Por cierto Ahora que lo acabo de ver Ha vuelto a dar el tirón ese Como si tuviera Enhack No sé si lo habéis notado A lo mejor es un fallo De panorama Con Con Pues eso Con las repeticiones Quién sabe chicos Quién sabe Vale Sigamos viendo A ver si encuentro El ratón Va a ver un poco más Las temos O sea Las temos van Mejor que antes En cuanto a los altos temporales Que haces en el tiempo Pero Lo de ir más rápido Y tal No va tan tan bien Tienen aún que mejorarlo Vale Coge ese M4A1S Que pesa Ahí chicos Que lleva algo Que no lleva nada Están aguantando Como ven los terroristas Ahí al fondo Pero no se deciden a entrar Yo estoy poniendo Todo cámara rápida Hasta que empiece la acción Vale Aquí parece que puede haber acción Está solo eh Atención que está solo Ha saltado justo en el momento Cuidado Con el linehack Cuidado Es que lo sabe Lo tiene que saber Vamos a ver como le sale Ah tío Tiene que llevar Tiene que llevar Warhack Vale Es que fijaros Bueno ahora le está oyendo La rotación ha sido perfecta Pero es que le está oyendo Le da todo cabezas Tío Está reventando Por cierto Ahora que lo pienso Os gustaría Que hiciera una serie No sé si en global En global lo dudo muchísimo Pero a lo mejor En otro rango Con la cual Solo pueda jugar Con un arma Porque estoy viendo Que hay gente Que lo hace En otros videojuegos Pero en Counter Strike Yo nunca lo he visto No de Partida solo A USP Partida solo A esto Vale Le acaba de meter Esa Nate ¿Qué le pondríais chicos? Uno de su equipo Por cierto Lleva Autonuf Vale Está oyendo la mira Eso no ha sido Hesor Este Es complicado De decir Uy el alfa Uy el alfa ese Se ha cargado a todo Con el Autonuf Atención que vaya cargado Vale Es complicado Estoy cazando hackers Estoy aquí ya Es que les están reventando En la bomba de A A ver lo que me pasa Puede ser que alfa Sea el hacker Y le esté chivando Las posiciones Todo el rato A este Porque el alfa Como veis Lleva 20 kills A ver Vamos a ver Como se mueve Está oyendo Es que tiene El timing perfecto Cuando se giran Es que lo hace Complicado De decir Chavales Complicado Complicado Bueno Encima El otro está empezando A darle El lili ese Que pongo Que le pongo Joder Vale Se están dando Entre sus colegas Va a coger La bomba del terrorista La va a plantar Ahora tiene que rotar Vamos a ver como lo hace Es que Me juego un huevo Es que es el que Tiene wallhack Lo siento mucho Yo le voy a poner Tanto eyehack Como wallhack Habéis visto Como le estaba Apuntando Y no ha entrado Ha esperado A que sus compañeros Estén ahí Y justo cuando Ha ido a disparar Al otro Yo este tío Tiene un timing Perfecto Le tengo que poner Tanto eyehack Como wallhack Vosotros en los comentarios Me vais a decir Si he tomado La decisión correcta O no Ha sido complicado Ha sido Es que Cuando Alguien que suele jugar Disimula O sea Alguien que se quiere jugar Me refiero Si alguien que tiene Muchas horas Sabe utilizar los hacks Es complicado Saberlo Pero yo creo Que lo hemos hecho bien Pues nada chicos y chicas Última caja Espero de corazón Que hayáis disfrutado Con este cazando hackers Espero que reventéis El botón de like A ver si volvemos A llegar a esos 3000 Como era costumbre Y nos vemos En el siguiente episodio Un saludo Y hasta la próxima